Que me dolió verte partir, yo no te lo niego Verme sufrir, sé que alimentaba tu ego Pero se acabó Te lloré un río, pero ya no Créeme, ya no Mira quién diría Que no duelen esas cosas que antes solían Con un choc se ríe y cuando se olvida Ahora sí me buscas ya que te pego Ahora que te llego La melancolía Me ves con otro man Y quieres hacerte un superman No te queda na' Te confiaste y se hizo tarde Al carajo tú porque primero estoy yo No existe vacuna, peso que te dolió Yo te recomiendo que te compres calentarios Pa' que taches los días sin verme Se acabó, todo lo que sentí por ti Se murió, el fuego que había aquí se apagó Pero el party sin ti se prendió Se prendió, se acabó Todo lo que sentí por ti se murió El fuego que había aquí se apagó Pero el party sin ti se prendió Mira quién diría Mira quién diría Que no duelen esas cosas que antes solían Con un choc se ríe y cuando se olvida Ahora sí me buscas ya que te pego Ahora que te llego La melancolía Que me dolió verte partir yo no te lo niego Verme sufrir sé que alimentaba tu ego Pero se acabó Te dolió un río pero ya no Créeme ya no Mira quién diría Que no duelen esas cosas que antes solían Con un choc se ríe y cuando se olvida Ahora sí me buscas ya que te pego Ahora que te llego La melancolía La melancolía